Oh, es que ya no queda nadie cuerdo aquí. Eso es un no. Actualizando el Twitter, la mano de Wengu en la popó del pájaro jamaiquino. Cody sigue siendo lindo. Mmm, 67 caracteres. Quedan 63. ¿Qué más puedo decir? Yo estoy considerando comprarme una vida en mi monopolio, pero tengo problemas para decidirme porque todo es una gran mejoría.